¿Qué se puede esperar de esta segunda temporada de la Kings? Porque la primera ha sido increíble, la segunda, ¿qué va a pasar? La segunda va a ser mucho más competitiva, creo yo, porque ya todos los jugadores tienen mucho más experiencia del campo, de lo que es el tema de las cartas, el ritmo, el ida y vuelta. Sabemos que un próximo escenario va a ser una bomba, entonces vamos a dar la vida, ¿sabes? Si en este torneo fue increíble, yo creo que en el segundo split, con los cambios que se están haciendo, date cuenta que Tronco sacaron a cuatro jugadores importantísimos, así que Porcino trajo a Alberto Bueno, tenemos a Javi, Hugo, Sichero, Segovia y creo que lo que viene es candela para el Porcino.